Yo me lo pongo hoy en la copla, fuck that, como lo aporta, mortal, es mortal kombat, con tal, de pillar mi soltea, si te comas rimbo que rock y a la copa, no duda. Acaba dentro de este gordito madapaca, ya saben quien es el que baja la data, esto es como el agua, la mente te hidrata, ellos quieren copiar las cosas que nosotros hacemos sin natas. A mi me sale mucha data de cada vez que entro en los ritmos, ya saben mis signos, es Sony rapeando, ese raper más digno, siempre rapeo y lo indigno. Esos raperos dicen que somos iguales, pero sé bien que no son los mismos, yo lo rapeo, nosotros hicimos los mismos, a causa de hip hop, hey, HDP, me dicen que suelten mis RAP, todos los poderes siempre yo sí, 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 no tiene, tiene este flow y el deber, la música me hace rejuvenecer, discúlpenme, discúlpenme, si quieren después por las redes, como no pueden estar acá, insultenme. A concha a su madre, ella sabe quien es el G-Sony, flow, rapeando con todos los levels, todos los poderes, histórico, siempre la rape, hey, como si fuese quien nace en 2002, nacer en esa época y rapear así, parecería cómico. Pero no, tengo el flow, de todo, no, para mí estar contento, todos King, es un honor, pero le estoy haciendo la pasada, que no puede nacer ninguno, la rima pesada me agrada que toda la grada, puede bailar conmigo porque Sony King Kong. Ninguno le puede meter en el track, si Sony rapeando, ya sabe, la gente de la bomba le da, no, 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 nadie le puede meter como yo, que le meto mi RAP, 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 estos la perros quieren hacer esto, se va a la mierda, right out. ¡Una, no! ¡Una vez me dan unas más, Sony rapea con flow, hey, bendiciones para mi mamá, que desde el cielo me va a verganar, el día que pierda, discúlpame, ma, me voy a volver para allá, pero me vas a ver hoy, batallar. ¡Oh, my God! ¡Oh! De, 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 de. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡En cuanto Sony! En, tres, dos, uno!